El Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza El Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza En 1995 el Fondo jugó un papel muy importante con la creación del Fondo de Áreas Naturales Protegidas Lo que sí tenemos claro era que debíamos hacer algo que trascendiera nuestras vidas La realidad de México y de muchos lugares del mundo está ligado a que los espacios naturales han sido ocupados por las sociedades La labor del Fondo Mexicano es esencial, es decir, es una condición sin la cual no pudiéramos estar donde estamos Es una plataforma muy importante para la conservación y para las organizaciones que estamos haciendo la labor en el campo Genera un mayor compromiso ciudadano Comenzar con un presupuesto anual hace 14, 16 años de 200 mil dólares A un presupuesto anual actual dedicado a las islas de 3 millones de dólares El Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza El Fondo ha sido esencial para poder nosotros capacitar a campesinos que se se olviden de poder muchos campesinos Ve cómo trabajas con la especie humana para poder nosotros El Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza representa la diferencia Finalmente la gente entiende que el país no puede estar a cargo de los otros Es nuestro país El Fondo Mexicano de la Naturaleza El Fondo Mexicano Gracias por ver el video.